En la función seno de tangente inversa de x, lo primero que tendríamos que hacer sería poner un 1, ya que está implícito en la función y nos va a ayudar para sacar los lados. De aquí podemos empezar a sacar los valores de nuestro triángulo basándonos en la función de tangente de x. En la función de tangente de x, x sería el cateto opuesto y 1 sería el cateto adyacente. Lo que tendríamos que sacar en este triángulo sería la hipotenusa, que es 1 al cuadrado más x cuadrada. De aquí, teniendo todos los valores de nuestro triángulo, evaluamos en la función de seno, y sabemos que seno es opuesto entre hipotenusa. Y lo único que tendríamos que hacer sería sustituir los valores que sacamos en la función de seno, que sería opuesto, x, entre hipotenusa, que es raíz de 1 más x cuadrada. Y este sería nuestro resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!